hola amigos qué tal nuevo vídeo miren estamos aquí prácticamente bajo la lluvia aquí pueden ver cómo está el clima en el país quiero mostrarles los alevines de beta este proyecto corona neón miren los alevines están ahorita recibiendo ya agua lluvia gracias a dios pues no hay mucho viento no hay mucho frío así que bueno ahí se está mezclando un poco de lluvia con el agua de ellos recordemos que el agua lluvia es es ácida tiene un ph de 7.0 así que bueno quería mostrarles cómo está el clima así que mira están los alevines quizás no se logren ver ahorita bueno ahí se ven algunos ahí están miren gracias a dios muy resistentes muy resistentes los alevines y eso es en base a la buena alimentación a todo eso que nos hace unos alevines muy resistentes ellos ya están bien aclimatados así que no hay ningún problema quería hacerle este vídeo corto sólo para mostrarles cómo están los alevines y cómo están de resistente a esta lluvia y no sólo ellos también aquí tengo alevines aquí tengo alevines aquí tengo alevines muy resistentes así que bueno me despido espero que te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte al canal y darle like